Usted es madre o padre cabeza de familia que no pudo darle educación superior a su hijo o hija. Fue presentado el proyecto de ley para la reforma a la ley 30 de educación. Pero es esta generación de hoy la que tiene la posibilidad de poder concretar lo que históricamente hemos peleado generaciones anteriores. Usted que tuvo que elegir entre sus tres hijos para ver cuál podía estudiar y cuáles otros tenían que trabajar. El sector de la educación superior analizó los principales puntos de uno de los proyectos que busca reformar la ley 30. Es una oportunidad más para organizarnos y movilizarnos y ver qué alcanzamos a lograr en esta oportunidad, qué ganancias llegamos a tener para lograr la educación que tanto nos hemos peleado y soñado. Usted que cuando era joven ni siquiera pudo tener acceso a la educación superior, debe estar atento y debe mirar este momento definitivo que está ocurriendo en el país con relación a lo que es la ley 30, la ley de la educación superior en Colombia. Frente a esto hay un debate muy profundo porque hay muchas posiciones dentro de las organizaciones sociales y estudiantiles. Nuestra responsabilidad no es simplemente responder a lo que nos plasme el gobierno, a los tiempos del gobierno, sino que es responder también a los procesos que nosotros estamos generando. Pero entonces tomémonos la palabra y hagámosla valer dentro de los espacios de incidencia como el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. Para que construyamos una ley 30 y que esté a alcance de las cosas que cada uno nos soñamos y nos pensamos para una educación en Colombia de calidad y digna. También hay que exigirle al gobierno que tenga en cuenta un montón de disputas que desde hace tantos años el movimiento estudiantil históricamente ha reclamado con sus manifestaciones, con su arte, con sus juventudes. Los muertos que hemos puesto en los diferentes procedos de movilización para mantener la universidad pública. Será que por fin dentro de las fronteras de Colombia veremos a la educación verdaderamente como un derecho fundamental antes que como un negocio que principalmente lucra a algunos y deja a otros por fuera incluso de la escolaridad, por fuera incluso de estas instituciones llenas de libros que no tienen jóvenes con acceso para leerlos. El debate del momento hoy es que hay una posibilidad de que todo lo que ha peleado históricamente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros nietos en los 70, en los 2000, en el gobierno de Uribe por garantizar un derecho, un acceso a la educación para que la mayoría de la clase trabajadora tenga posibilidades de atisbar otro futuro distinto, esta es una posibilidad en ese escenario. Vamos a escuchar que dicen algunos de los estudiantes aquí en la Universidad de Antioquia sobre todo pensándonos en que usted como estudiante, en que usted como profesor o profesora en que usted como administrativo haga parte de la construcción de lo que es el encuentro nacional de los estudiantes de educación superior. Vamos a construir una ley 30 con accesibilidad, con presupuesto, con cobertura, con calidad. ¿Cuáles crees que son las disputas que se deben tener más en cuenta en ese encuentro? Bueno, yo creo que el principal debate está alrededor de la visión y el modelo educativo. Ese debate del modelo educativo es importante porque ha sido la pelea histórica del movimiento estudiantil de construir una educación o un proyecto educativo que corresponda a las necesidades del conjunto de los sectores populares y no de los intereses de las élites económicas o del mercado internacional. Bueno, yo creo que es una espada de doble filo porque si bien se está planteando una cosa que antes no se había planteado como es el derecho fundamental, también es evidente una despolitización de parte de las universidades, también es evidente una desmovilización, ¿cierto? Viendo el panorama nacional hablando con distintas ideas, se ve la carencia de asambleas de estudiantes. Entonces creo que es un arma de doble filo y creo que justamente ahí es donde tenemos que empezar a organizarnos para tomar verdadera incidencia y construir la que queremos, no simplemente delegar a que eso lo hagan otros actores. Otros pues nos han reprimido, otros nos han de alguna u otra forma estigmatizado, sacado los ojos, criminalizado. Este digamos que directamente no lo ha hecho pero también de alguna u otra forma no ha permitido que el movimiento estudiantil se construya de base y simplemente solo responder a una reforma no es la idea. Desde la articulación que vamos a tener como regiones que ellos plantean, pero desde articulación regional, nacional, pero qué enfoque le queremos dar a la regionalización y a la internacionalización que es una base que pretende el gobierno poner ahí como su persona, que es un tema que estamos como dejando pasar muy de lado. Tiene que ver también el debate de autonomía y democracia. Estamos hablando de que la universidad se tiene que construir a través de los actores a los cuales va posibilitado ese espacio y si esa educación no está inmersa en las decisiones propias de los actores universitarios y también de las mismas comunidades a las cuales tienen que ir a ayudar a solucionar los problemas estructurales que hoy tiene el país, va a ser muy difícil que ese proyecto educativo pueda transformar y apostarle a lo que Petro en teoría quiere que es un proyecto del cambio. Pero que realmente también ha hecho que el estudiantado con este nuevo gobierno se encuentre constantes disputas y si es un momento histórico o no es un momento histórico, si realmente las reformas cambian una estructura de modelo económico, político o social o no cambian nada. ¿Vos crees que las cambian o no? No, nosotros realmente por ejemplo desde las diferentes posiciones acá y desde lo personal sentimos que puede de alguna u otra forma traer beneficios particulares, puede traer beneficios en alguna medida poco asistencialistas a las universidades públicas, pero una estructura política, social y económica no se cambia por medio de una reforma, son procesos grandes, son procesos de construcción nacional. También me parece muy importante la parte de bienestar y el bienestar va acompañado de la financiación, matrícula cero para quién, para qué estrato, si es para todos. Y el otro tema tiene que ver con la garantía estructural en materia financiera, el proyecto de ley lo que tiene que garantizar es que la financiación del bien público educativo esté garantizada más allá de los gobiernos de turno que vengan, que sea un proyecto estructural que permita esa dinámica de entender las necesidades de la educación superior pública y posicionarse por encima de la educación privada, que es fundamental teniendo en cuenta que la mayoría de la población colombiana pertenece a los sectores populares. Desde lo personal yo siento que el movimiento estudiantil tiene una capacidad política de incidencia. Nosotros como movimiento estudiantil construimos nuestra propia agenda y la debemos construir, esa es nuestra responsabilidad histórica. El movimiento estudiantil también tiene un carácter independiente, tiene un carácter que siempre va a estar en lucha y en pugna constante con cualquier gobierno que se presente. Y ya por último el debate de calidad, que yo creo que en esta ley ese debate está abierto en relación en la disputa entre cobertura y calidad. El gobierno viene incitando una política de ingresar 500.000 estudiantes en su periodo, pero eso implica también discutir con qué calidad lo va a hacer, con qué infraestructura lo va a hacer y cómo desde esta ley se va a posibilitar eso sin ir en detrimento de la calidad educativa y por el contrario potenciarla y enriquecerla mucho más. Comunidad Académica Universitaria. Las citas en la Universidad de Antioquia este 22, 23 y 24 de septiembre para asistir y participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Construyamos el futuro de la universidad pública. Organicémonos para incidir. Bueno, te invito a ti compañero, profesor, trabajador que quieres llegar a participar, a comprometerte políticamente, a argumentar tus puntos, tus luchas y tus reivindicaciones. No solo que gire en torno al proyecto de ley, sino que también el movimiento estudiantil debe entender que debe tener una incidencia en torno a este proyecto, que debe construir propuestas sólidas que le permitan al estudiantado constantemente seguir luchando y seguir manteniendo una universidad pública. Para todos los y las estudiantes, una invitación súper especial a participar del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, un espacio pensado desde nosotros mismos, un espacio al que tenemos que ser partícipes precisamente para tomar verdadera incidencia en la toma de decisiones y en el rumbo de la educación superior. No deleguemos nuestro futuro a nadie. Los que están ingresando a la universidad, que vinieron de los estallidos sociales del 21N, del 2021, que han transitado toda esta dinámica de pospandemia, que se están enfrentando a esta realidad distinta, que plasmen esa visión en esta construcción del movimiento estudiantil. Nosotros, diferentes sectores dentro de la Universidad de Antioquia, le apostamos a que el estudiantado de base participe, se organice, se politice, construya activamente dentro del movimiento estudiantil. Estos espacios nos fortalecen, nos cualifican y nos permiten al estudiantado seguir en pie de lucha y seguir luchando por la universidad pública. Gracias por ver el video.